Cuates, pues en la sección Oriestar me da mucho gusto tener la presencia de Expresa Arte que dirige Miss Rossi Vázquez. Van a presentar el día de hoy un tema muy bonito, Danza Española Cascanueces. ¡Fuerte el aplauso! El aplauso El aplauso El aplauso ¡Qué bonito, qué bonito, amiguitos en casita, la presencia de Expresa Arte que dirige Miss Rossi Vázquez. Ven de este lado, por favor, tu nombre. Toma asiento. Aquí, eso, gracias. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Soy Alejandra. Alejandra, qué bonita, Danza Española. Sí. ¿Por qué te gusta la Danza Española? Bueno, me gusta mucho porque se identifica con el Cascanueces y el Cascanueces es una de mis obras favoritas. Oye, ¿desde cuándo estás en Expresa Arte? Hace un año. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué has aprendido ahí? Bueno, ahorita todo lo que he hecho es gracias a Miss Rossi, ya que entré sin experiencia, que ahorita ya puedo hacer diferentes cosas como un piruet, split. ¿Qué es un piruet? Una vuelta. ¿Una vuelta? Sí. ¿Y un split? Un split, abrirte. Ah, perfecto. De atrás. Bueno, son las diferentes técnicas que uno aprende, ¿verdad? Qué padre. Y tu experiencia ha sido, has participado ya en eventos. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te dice tu familia, tu mamá, tu papá? Bueno, les gusta mucho cómo bailo y pues agradecen mucho también a la maestra. Qué padre. ¿El bailar ha cambiado tu forma de vida? Sí. A ver, platica. Bueno, ahorita estoy más preocupada porque, bueno, eso lleva una forma de vida ya que puedo tener más salud, ¿de acuerdo? Porque el no hacer deporte te puede lastimar. Eso, hay que hacer deporte, hay que, si a ti te gusta alguna actividad artística, ¿qué esperas, amiguito? Practícala, ponte en contacto. Hay muchas escuelas, muchas academias. Muchas, muchas felicidades a Alejandra y muchas felicidades a muchos amiguitos que practican alguna actividad dancística. Gracias. Bueno, pues, mi queridísima Alejandra, fíjate que hoy es jueves. Hoy nos toca la sección Ori, Ventor, Ciencia y Tecnología. Sí. Y nos habla un travieso, David. Y David nos preguntó, Ori, ¿qué son las energías renovables? Para ti, ¿qué son las energías renovables? Aquellas energías que pueden volver a ser usadas. Aquellas energías que pueden volver a ser usadas. Exacto. ¿Y como cuáles? Bueno, de ahí se... Las energías renovables es de dónde las puedes obtener. Por ejemplo, de una presa. De la presa se va obteniendo el agua. O de las fuentes nucleares, pero son dañinas, pero también te ayudan a las energías. Del agua se genera electricidad. Y se puede utilizar para pueblos, en fin. Sí. Oye, qué padre. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece? Fíjate, les preguntamos a algunos amiguitos. ¿Y sabes qué fue lo que nos comentaron? Sí. Checa. Para mí, son las que se obtienen de las fuentes naturales y son inagotables. Para mí, las energías renovables son de las fuentes naturales y son inagotables. Un ejemplo es el sol. Son energías que provienen del planeta. Para mí, son las energías del carro. Son las energías recicladas. Para dar luz. Una energía que nunca se acaba. Son las baterías. ¿Qué te parece, Alejandra? Es el punto de vista de nuestros amiguitos. Bueno, pues, como lo decías, efectivamente, las energías renovables es donde la gente puede reutilizar y puede generar electricidad. En fin, muchas actividades, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, esas nos ayudan ya que son algo sustentable para el ambiente y contaminamos menos. Exacto, contaminamos menos. Hay que cuidar este planeta, amiguitos. Con soluciones pequeñas podemos ayudar a que este planeta sonría más, que sonría cuidar nuestro hermoso Cancún, Quintana Roo. Bueno, gracias, Alejandra, gracias por tus comentarios. Pero, ¿quieres saber qué son las energías renovables? Sí. Pues, aquí está la información. Chequenlo, Juárez.